hola amigos cómo están hace un tiempito que no ha sido un vídeo pero bueno hemos estado un poco ocupados ahí y espero que estén bien por donde quiera que estén viendo este vídeo bueno este un día bueno para trabajar afuera el día de hoy estamos como a 65 grados aquí en georgia le pues en este día les quería hacer un vídeo sobre reparaciones afuera de una casa cuando éste va digamos para dar un estimado de pintura siempre bueno que usted también se fije si hay reparaciones y bueno es bueno que también esté usted ofrezca el servicio de reparaciones de carpintería verdad porque pues la gente es más probable que le den el traje a usted si usted hace la reparación de carpintería hay gente que no quiere contratar a dos contratistas o no para carpintería y otro para pintura entonces es bueno que usted si no sabe pues aprenda carpintería especialmente afuera yo digo que es sencilla porque existe una pieza dañada de marco de ventana pues usted lo que tiene que hacer es copiar la misma pieza como está la pieza vieja copiar los cortes y todo y reemplazarla no es tan difícil no es que usted vaya a armar la ventana de vuelta entonces a veces lo que yo hago es fijarme bien cómo están los cortes de la pieza vieja y de esa manera más fácil copiarlo y reemplazarla entonces cuando digamos yo ando dando un estimado por fuera de pintura me ando fijando verdad que piezas están dañadas y así mismo le doy precio por eso también y entonces les quería mostrar cuáles son usualmente las piezas de las partes de una casa verdad que siempre se dañan con el tiempo la madera se daña y son los partos donde tiene que fijarse cuando cuando ando dando un estimado y obvio estas cosas pueden dañar si la casa es de estoco de concreto verdad pero está asumiendo que está bueno que la casa que vamos a estar ahorita es de siren y marco de madera bueno les voy a mostrar algunas partes por ejemplo cuando usted va digamos y chequea una ventana siempre fíjese en los brick mold que se llama que sería el molde molde del costado en la parte de abajo se dañan y hay gente que reemplaza una partecita una pieza yo reemplazo todo digo hay gente que reemplaza una parte del marco yo prefiero hacerlo cambiarlo completo para que no se vean uniones ni nada de eso le queda más limpio el trabajo a usted entonces ese se le llama brick mold en inglés brick molding es una de las partes que se dañan si son de madera yo siempre uso de pvc los nuevos que están los uso de los instalados pvc no es mucha la diferencia en precio entonces lo mismo esta parte del centro de las ventanas cuando es una ventana doble siempre se se daña en esta parte la parte de aquí verdad la otra pieza que se llama windows silnos que es la nariz de la ventana esta pieza también se daña son cosas que tiene que ir chequeando andese con un lápiz un desarmador y si ve algo que está suave apúntele al dueño si anda viendo con él sino anote le tome fotos y se lo muestra después a veces las ventanas también se dañan de aquí la unión y eso aquí arriba pero eso no es mucho lo que puede hacer porque es de madera y viene en una pieza con el vidrio entonces a veces se le hace reparaciones con bondo nada más o con pasta que sea para afuera que más bueno este es lo normal preparación usted sabe que las uniones se raja hay que usar un caulking que sea de muy buena calidad yo uso el max flex o el chair max de sherwin williams o el top gun de PPG verdad entonces otra de las partes que yo siempre me fijo es arriba siempre abajo de la gutter en las esquinas siempre se daña porque hay líquido agua y también si esa pieza las esquinas están dañadas asuma que el garrer también está rajado por dentro y hay que sellarlo son detalles verdad que usted tiene que dejárselo saber al cliente vamos a seguir para acá tiene que dejarse ver el cliente de esta manera también el cliente sabe se da cuenta que usted es una persona que sabe lo que lo que está haciendo como le dije hay otro marco y aquí no se ve muy bien pero esos marcos de ventanas siempre chequearon la parte de abajo otra de las partes y casi siempre con una casa no ha sido pintada por más de ocho años siete años si usted se fija esas legs del marco de las puertas siempre siempre se daña entonces a veces son más complicadito si se puede hacer si es pequeño nada yo lo que hago lo que hago es que le reparo con fondo la parte de abajo si es grande le corto una sección y le reemplazo esa sección nada más y bueno este le voy a mostrar la sierra que yo uso es la de wall flexible es otra con batería o con corriente usado baterías aquí no tiene que comprarse estoy hablando en una banca también no tiene después si quieren si me piden yo puedo hacer un review de ella pero trate de comprarse una buena sierra para que el trabajo se le facilite no tiene que comprarse una cara pero una que sea más o menos que se le facilite el trabajo y otra de las cosas que yo chequeo marco de las puertas de los garajes abajo siempre se daña en este caso estaba podrido se ve feo si usted sólo cambia una una parte hay gente que le va a decir bueno por no pagar pero trate de cambiar toda la pieza mejor así queda limpio no uniones y si no puede la opción al cliente quiere que te cambie toda la pieza solo un pedazo pero yo le recomiendo su trabajo va se va a ver mejor más profesional si usted lo cambia toda la pieza otra de las áreas donde me fijo mucho si usted ve en esos triángulos de las partes de afuera del bueno donde baja el fecha eso siempre se daña también te le estoy dando unas claves unos puntos para que ustedes se fijen donde la fecha a veces también la fecha se llama esa tabla que va ahí en el sofí a veces se daña también fíjese bien recuerde donde se ve suave la madera eso es porque está dañada entonces bueno amigos es unos tips si tienen cualquier pregunta pero como les digo para mi manera de pensar carpintería y reparaciones afuera tendrían que ir juntas con pintura entonces trate de aprender por lo menos de hacer reparaciones verdad yo también hago siding si hay un piezas porque antes usaba un siding que era como de comprimido madera comprimida e incluso este de james harry que es de cemento igual se daña entonces también si un par de piezas fíjese si están dañadas también cámbialas verdad entonces eso había otra pieza por aquí creo que se lo quería mostrar aquí se la corta de aquí saca y ya la venden en el centro se corta la pieza y la cambia también en este caso si usted se fija esta ventana como está unida con el vidrio de ahí también está podrida y en este caso yo le diría a la gente que le cambie el panel yo no lo hago eso verdad pero no porque no porque no puede hacerlo sino porque hay que ordenarla y pierde más tiempo uno buscando esa pieza entonces es mejor que busquen alguien que haga ventanas si ellos no la quieren cambiar yo lo que hago que le reparo le quito todo lo que está podrido y le reparo con bondo el fondo es el fondo es muy bueno es bueno que usted sepa cómo usarlo pero también no abuse de él porque se le echa mucho y le tira mucho sobre a veces se termina pelando pero lo que está podrido usted le corta lo que está podrido lo rellena eso le va a ayudar en ciertas áreas y eso en dura como plástico y se pinta normal como madera bueno amigos eso era todo gracias por seguirme gracias por su apoyo denle like y compártelo y bueno chao chao bendiciones a todos bye